Meditaciones diarias de cuaresma Día 3 Viernes después del miércoles de ceniza Tiempo de penitencia En aquel tiempo se le acercaron a Jesús los discípulos de Juan y le dijeron ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo ¿Pueden acaso los invitados a la boda ponerse tristes mientras el novio está con ellos? Días vendrán en que les será arrebatado el novio Entonces ayunarán Palabra de Dios El ayuno acompañado de oración sirve para manifestar la humildad delante de Dios El ayuno era y es una muestra de penitencia que Dios pide al hombre En el Antiguo Testamento se descubre el sentido religioso de la penitencia como un acto religioso, personal, que tiene como término de amor el abandono en Dios Acompañado de oración sirve para manifestar la humildad delante de Dios El que ayuna se vuelve hacia el Señor en una actitud de dependencia y abandono totales En la Sagrada Escritura vemos ayunar y realizar otras obras de penitencia Antes de emprender un quehacer difícil para implorar el perdón de una culpa Obtener el cese de una calamidad Conseguir la gracia necesaria en el cumplimiento de una misión La iglesia en los primeros tiempos conservó las prácticas penitenciales En el espíritu definido por Jesús Y siempre ha permanecido fiel a esta práctica penitencial Recomendando esta práctica piadosa con el consejo oportuno de la dirección espiritual Tenemos necesidad de la penitencia para nuestra vida de cristianos Y para reparar tantos pecados propios y ajenos Nuestro afán por identificarnos con Cristo Nos llevará a aceptar su invitación a padecer con Él La cuaresma nos prepara a contemplar los acontecimientos de la pasión y muerte de Jesús Con esta devoción contemplaremos la humanidad santísima de Cristo Que se nos revela sufriendo como hombre en su carne Sin perder su majestad de Dios Y lo acompañaremos por la vía dolorosa Condenado a muerte Cargando la cruz en su afán redentor Por un camino que también nosotros debemos seguir Además de las mortificaciones llamadas pasivas Que se presentan sin buscarlas Las mortificaciones que nos proponemos y buscamos se llaman activas Son especialmente importantes para el progreso interior Y para lograr la pureza de corazón Mortificación de la imaginación Evitando el monólogo interior en el que se desborda la fantasía Y procurando convertirlo en diálogo con Dios Mortificación de la memoria Evitando recuerdos inútiles que nos hacen perder el tiempo Y quizá nos podrían acarrear otras tentaciones más importantes Mortificación de la inteligencia Para tenerla puesta en aquello que es nuestro deber en ese momento Y rindiendo el juicio para vivir mejor la humildad y la caridad con los demás Decidámonos a acompañar al Señor de la mano de la Virgen La conversión del corazón El tema del corazón contrito De la conversión del corazón Es el tema que debería de recorrer nuestra cuaresma Es el tema que debería recorrer toda nuestra preparación para la Pascua La liturgia nos insiste que son importantes las formas externas Pero más importantes son los contenidos del corazón La iglesia nos pide en este tiempo de cuaresma Que tengamos una serie de formas externas que manifiesten al mundo Lo que hay en nuestro corazón Y nos pide que el miércoles de ceniza y el viernes santo Hagamos ayuno y que todos los viernes de cuaresma Sacrifiquemos el comer carne Pero esta forma externa no puede ir sola Necesita para tener valor Necesita para tener valor ir acompañada de un corazón también pleno El profeta Isaías veía con mucha claridad ¿Es lo que yo busco que inclines tu cabeza como un junco que te acuestes en fango y ceniza? Dios nuestro Señor lo que busca en cada uno de nosotros es la conversión interna Que cuando se realiza se manifiesta en obras Que cuando se lleva a cabo tiene que brillar hacia afuera Pero no es solamente lo externo ¿De qué poco serviría haber manchado nuestras cabezas de ceniza Si nuestro corazón no está también volviéndose ante Dios nuestro Señor? ¿De qué poco nos serviría que no tomásemos carne en todos los viernes de cuaresma Si nuestro corazón está cerrado a Dios nuestro Señor? La dimensión interior que el profeta proclama Nuestro Señor la toma y la pone en una dimensión sumamente hermosa Cuando le preguntan ¿Por qué ustedes no ayunan y sin embargo los discípulos de Juan y nosotros sí ayunamos? Y Jesús les responde usando una parábola ¿Pueden los amigos del esposo ayunar mientras está Él con ellos? Jesús lo que hace es ponerse a sí mismo como el esposo En el fondo retoma el tema bíblico tan importante de Dios como esposo de Israel El que espera el don total de Israel hacia Él Esta condición interior El esfuerzo por que el pueblo de Israel penetre desde las formalidades externas de la dimensión interna Es lo que nuestro Señor busca El ayuno que Él busca es el del corazón La conversión que Él busca es la del corazón Y siempre que nos enfrentemos a esta dimensión de la conversión del corazón Nos estamos enfrentando a algo que muchas veces no se ve tan fácilmente A algo que muchas veces no se puede medir Pero a algo que no podemos prescindir en nuestra vida ¿Quién puede palpar el amor de un esposo a su esposa? ¿Quién puede medir el amor de un esposo a su esposa? ¿Cómo se palpa? ¿Cómo se mide? ¿Solamente por las formas externas? No Hay una dimensión interior en el corazón esponsal Del cual Jesucristo se pone a sí mismo como el modelo Hay una dimensión que no se puede tocar Pero que es también imprescindible en nuestra conversión del corazón Tenemos que ser capaces de encontrar esa dimensión interior Una dimensión que nos lleva profundamente a descubrir Si nuestra voluntad está o no está entregada Ofrecida, dada como la esposa al esposo Como el esposo a la esposa A Dios, nuestro Señor La conversión no es simplemente obras de penitencia La conversión es el cambio del corazón Es hacer que mi corazón Que hasta el momento pensaba, amaba, optaba Se decidía por unos valores, unos principios, unos criterios Empiece a optar y decidirse como primer principio Como primer criterio Por el esposo del alma Que es Jesucristo Solo cuando llega el corazón a tocar la dimensión interior Se realiza, como dice el profeta Que tu luz surgirá como el aurora Y cicatrizarán de prisa tus heridas Se abrirá camino la justicia Y la gloria del Señor cerrará tu mancha Entonces, casi como quien ve el sol Casi como quien no es capaz de distinguir La fuente de luz que la origina Así será en nosotros la caridad La humildad La entrega La conversión La fidelidad Y tantas y tantas cosas Porque van a brotar de un corazón Que auténticamente se ha vuelto Se ha dirigido Y mira al Señor Este es el corazón contrito Esto es lo que busca el Señor Que cada uno de nosotros en esta cuaresma Que seamos capaces en nuestro interior En lo más profundo De llegar a abrirnos a Dios A ofrecernos a Dios De no permitir que haya todavía cuartos cerrados Cuartos sellados A los cuales el Señor no puede entrar Porque es visita y no esposo Porque es huésped y no esposo El esposo entra a todas partes La esposa en la casa Entra a todas partes Solamente al huésped A la visita Se le impide entrar en ciertas recámaras En ciertos lugares Esta es la conversión del corazón Dejar que realmente Él llegue a entrar En todos los lugares De nuestro corazón Convertirse a Dios Es volverse a Dios Y descubrirlo como Él es Convertirse a Dios Es descubrir a Dios Como esposo de la vida Como aquel que se me da totalmente En infinito amor Y como aquel Al cual yo tengo que darme totalmente También en amor total ¿Es esto lo que hay en nuestro corazón Al iniciar esta cuaresma? ¿O quizá nuestra cuaresma está todavía Encerrada en formulismos En estructuras Que son necesarias Pero que por sí solas No valen nada? ¿O quizá nuestra cuaresma está todavía Encerrada en criterios Que acaban entreteniendo el alma? Al huésped se le pone contento Simplemente con traerle un café Y unas galletas Pero al esposo O a la esposa No se le puede contentar Simplemente con una formalidad Al esposo O a la esposa Hay que darle el corazón Que la eucaristía en nuestra alma Sea la luz que examina Que escruta Que ve todos y cada uno De los rincones de nuestra alma Para que junto con el esposo Sea capaz de descubrir Donde todavía mi entrega Es de huésped Y no de esposo Pidamos esta gracia A Jesucristo Para que nuestra cuaresma Sea una cuaresma De encuentro De cercanía De profundidad En la conversión De nuestro corazón Tiempo de penitencia